La Fiscalía General de la República giró una solicitud de antejuicio y desafuero en contra del diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, acusado por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas. La prueba se ha fundamentado en diversas investigaciones. Tenemos prueba testimonial, tenemos prueba audiovisual, hay videos, también hay disposición de prueba consistente en intervención de las telecomunicaciones, de investigaciones periféricas y todo esto no ha llegado a la convicción de que hay indicios suficientes para determinar la existencia de delitos y participación del señor Norman. La Asamblea Legislativa creará una comisión para estudiar la solicitud de la Fiscalía y decidirá si el fuero constitucional que se le otorga al diputado será removido para que enfrente las acusaciones ante un juicio. El proceso contra Quijano comenzó luego que se hiciera público un video donde el funcionario habría sostenido reuniones con presuntos pandilleros durante su candidatura presidencial en 2014. Jamás me he reunido con pandilleros para negociar absolutamente nada, mucho menos ofrecido dinero. Jamás he tenido en mis cuentas las cantidades que se me adjudican y nunca manejé dinero en la campaña presidencial. Sin embargo, el diputado ha negado en varias ocasiones su participación en los actos señalados por las autoridades. Este es un informe para laprensagrafica.com.